En Honduras, elecciones generales, mucha expectativa, mucha atención y también horas extenuantes. Una jornada extenuante, sobre todo para los periodistas en Honduras. A esta hora, para conocer un poco cómo está el ambiente post-electoral en ese país centroamericano, tenemos a Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Dagoberto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Gustavo. Si esto continúa, de continuar esta tendencia, prácticamente en Honduras estaría a romper el bipartidismo. Se rompe el bipartidismo, como nos decías, y también importante en estos momentos informar cómo serían entonces las perspectivas de un gobierno del ingeniero Salvador Nacerrala y la alianza de la oposición, que aglutina partidos como el Partido Libre, que era el que encabezaba el depuesto expresidente Manuel Zelaya en Honduras. ¿Cómo se ve esto? Vea, sí, vea, se da un fenómeno muy especial. Hasta este momento han sido escrutados alrededor de, o registrados alrededor de 800 mil votos. Faltan dos millones de votos que ha registrado en el centro de cómputos, están en ese proceso. Algunos de los miembros del Partido Nacional esperan que esa situación se revierta. Pero de continuar, como le digo, esta tendencia y de ser Salvador Nacerrala el próximo presidente de Honduras, se daría una situación bastante compleja. Uno, por un lado, él no tiene, no alcanza una mayoría de más del 50% de los votos en esta elección. Eso indicaría que sería un gobierno débil, un gobierno que tendrá que establecer un pacto de gobernabilidad, porque también hay un fenómeno muy interesante. Los diputados al Congreso Nacional no los está ganando la alianza de oposición, los está ganando el Partido Nacional. El Partido Nacional está alcanzando, hasta este momento y con los datos que han sido ofrecidos, 62 diputados de los 128 que hay en el Congreso Nacional. El Partido Liberal, que es otra de las fuerzas conservadoras, lleva alrededor de 16 diputados y creo que la alianza anda por alrededor de 20 diputados que en este momento se están registrando, que son datos preliminares. Posiblemente esos datos cambien en el transcurso del día, en los siguientes días. Pero eso indica que va a haber un Congreso que no va a ser controlado por el partido del gobierno. ¿Y los gobiernos locales? Los gobiernos locales, la gente votó por los candidatos del Partido Liberal, hay algunos partidos independientes que ganaron diputados, perdón, alcaldías en el interior del país, y hay algunos candidatos a diputados, perdón, alcaldes del partido de gobierno que están ganando en algunos municipios. Sin embargo, como le digo, esto puede cambiar en el transcurso de los próximos días. ¿Se puede hablar de un fenómeno entonces electoral? No se esperaba en las encuestas, tampoco hay una relativa paridad en relación al número de diputados o de alcaldes que tiene en comparación a la cantidad de votos que saca Narrala. ¿Sería un fenómeno electoral en Honduras esta situación con Narrala? No, definitivamente, porque en las últimas elecciones, por lo menos hasta el 2013, generalmente, el gobierno, el partido de gobierno que ganaba, o el partido que ganaba las elecciones, también ganaba la mayoría en el Congreso Nacional, por lo menos la mayoría simple. Sin embargo, después del 2013, el gobierno de Juan Orlando Hernández no logró esa mayoría simple en el Congreso Nacional. Había un Congreso Nacional barriopinto, es decir, gente de la alianza de oposición del Partido Libertad y Refundación del expresidente Manuel Zelaya Rosales, del Partido Anticorrupción de Salvador Narrala, ¿verdad? Que vinieron a equilibrar las fuerzas dentro del Congreso Nacional. Se disnumbra que ahora va a ser casi lo mismo, solo que los diputados, la mayoría de diputados los va a tener el Partido Nacional que se convierte en la principal fuerza de oposición en el país. Entonces, ahí indica que deberá de haber una negociación al interno del Congreso Nacional para elegir al próximo presidente del Congreso Nacional, y ya se está hablando desde ya de una alianza entre el Partido Liberal, Partido Nacional, para poner el próximo presidente del Congreso Nacional, que podría ser un liberal el presidente del Congreso Nacional. Entonces, esos son más o menos los escenarios que se están planteando. Fíjate, Gagoberto, otra cosa que quería preguntarte, que tenemos ya muy poco tiempo para seguir con la entrevista, pero importante destacar en estos momentos, ¿qué piensa usted que puede haber sido en lo que falló el presidente Juan Orlando Hernández? Y, bueno, se manejaban informaciones de un auge de la economía, también de una buena lucha contra las pandillas, mejoras en los índices de seguridad y también de empleo en el país. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se remonta en esta oportunidad el ingeniero Salvador Nasralla y la alianza opositora? Yo creo que hubo dos temas que marcaron esta situación o la posible derrota del Partido Nacional. Uno fue el tema del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el caso de corrupción más grande que ha habido en Honduras, donde generalmente la oposición se lo achacó al Partido Nacional, al Partido de Gobierno. Y, por otro lado, otra situación que incidió es que dos tercios de los hondureños estaban en contra de la reelección presidencial. De hecho, Manuel Zelaya Rosales dejó, salió del gobierno por el tema de la reelección presidencial. Entonces, posiblemente estos dos elementos jugaron, además del desgaste en el gobierno. Este es el segundo gobierno nacionalista, estuvo Porfirio Lobo Soso, Porfirio Lobo Sosa, ahora Juan Orlando Hernández, y buscaba la reelección por un tercer periodo. Es decir, el Partido Nacional iba a seguir en el gobierno por un tercer periodo. Entonces, esas cosas incidieron mucho en este resultado de las elecciones que hoy estamos viviendo, atípicas completamente en Honduras. Así es, atípicas las elecciones en Honduras. Una jornada extenuante como estábamos en estos momentos presentándolo.